Sobre todo, chavales, si queréis otro vídeo de rap de este estilo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué sería suscribirse? No faltar, por favor, suscribirse al canal y todo el mundo. Te lo digo, te lo digo con la rima, hermano. Quiero 40.000 likes. Este vídeo es muy guay. Y les das con la mano. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Mil, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con el señor Salva y lo primero de todo que voy a hacer es enseñaros esta squad mansion que vais a flipar. Vamos por lo primero. Mil, hermano. Mira esta puta entrada. Por cierto, los cuartos están todos la mierda y tal porque aquí... Ah, hostia, un shooter cox salvaje. ¿Súper cox salvaje? Vale, aquí tenemos la habitación de Shoot y Mia. Dormimos aquí. Nada, una habitación muy normalita. Estamos guapa e incluso tiene una librería para estudiar por las noches. Sí, porque cuando no hacemos vídeos, leemos un montón. Cuando no hacemos vídeos, leer Gran Acta 2000 es otro que a mí me reconforta. Seguimos con la ligación. Creo que aquí duerme Ricky y Jake. No, no, no. Aquí duerme Sergi y Luis. ¿Y Perry Mason? Y Perry Jackson. Vale. Y esto es un pedazo de cuarto de baño. La verdad es que flipa, eh. Está un poco desolgado porque hicimos algún vídeo wide. Algún otro vídeo y incluso quedan restos aún. Este es el pasillo que hay en las dos otras habitaciones. Aquí duerme Pimpam. Habrá habido Neus y Wheeler aquí. A ver si están de medio. Tiparraco. Aquí tenemos un baño que acaba de sanar la cadena. A mí quién sale. A mí quién sale del baño. Y por último la habitación de Salva y Dogan que da a una terraza muy guapa. Muy guapa. Fijaos todo en la mierda, tío, pero bueno. Y mirad las pedazos de vistas que tiene esta fucking terraza impresionante. Y esto de aquí da a lo más guapo de la casa, al menos a mi parecer. Y aquí da la piscina que ahora os haremos un tour ultra rápido. Vamos a bajar. Mira, mira. Hacemos uno, dos, tres. Vamos a la parte más guapa de la casa. Dios, ¿qué mientras voy a hacer eso? No, no. No me gusta nada la idea que acaba de tener el fucking Neil. ¿Dónde vais? ¿Cómo se la juega, tío? ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega? Dios. Mirad la caída, tío. Yo flipo. Bueno, esta es la parte de la piscina. Supongo que algún youtuber de la casa ya os lo habrá enseñado. Y esta semana van a caer un montón de vídeos, ya os lo digo. Por aquí tenemos al señor Ninchiboy. ¿Qué tal, chicos? Pim, pam, rabio. Señor, hostia, este no sé quién es, tío, la verdad. Vale, Daniel González. Aquí tenemos a... Amtamurabit. Este creo que es Jill Perfect. Tenemos a Logan Paul por aquí. ¿Qué vas a tener con... Luego tenemos a... No, es que... A más guapo. Y por último al señor Ciego, porque enseña los gafas, por favor. Mirad los... Por cierto, chavales, una cosa. Todos los vídeos que estamos subiendo a la casa, incluso este, los podéis ver en FluxerTV, que lo tenéis debajo en la descripción. Así que ya sabéis. ¿Es de apoyo o no? Logan. ¿Estás ready? Estoy muy listo. Ricky. ¿Qué pasa? ¿Estás ready? ¿Estás ciego? Yo nací ready, compañero. ¿Shut? Sí. No, no te iba a preguntar eso. ¿Eres virgen? Sí. Vale. Vale, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una base y todos los de aquí... Preséntalos. ¡Este la mierda! Vamos a rapear, a ver quién sale ganador de esta batalla. Literalmente, he visto yo cosas ridículas y luego va a estar esta batalla. Sobre todo, no os toméis el rap en serio porque ya sabéis que lo hacemos de coña. ¿Lo digo? ¡Logic! ¡Logic! Tema, tendencias. Sí. Tendencias, hostias. Qué bueno. Jarnet. Me he rotado la nariz. ¿Me la ha roto, Willy? Vamos a empezar, ya toca rimar. Tendencias es el puto tema. Vamos a estar en tendencias, y eso es verdad. Porque traemos la puta calidad. ¡Pu! Traemos la calidad y a la trajemos todos los de aquí. ¿Sabes que podemos? Hostia, tienes. Buena. Ray, este has equivocado, pero aquí llega Ricky y te lo ha solucionado. Hablamos de tendencias, no pienses entrar si metes violencia. Última cosa que digo y ya me retiro. Hermano, en tendencias aquí está la presencia. Oh, oh, sí, siempre me colocan en tendencias. ¿Por qué? Hay que tener paciencia. Hablo con YouTube y le digo ponme primero. Y me dice, claro que sí, primero. What up, Ricky? What up? Vamos a entrar en tendencias, y ahora ya tranquilo, empiezo a rimar. Contenido Family Free, el link pa' cobrar. Tendencias, ese es nuestro lugar. Es verdad lo dice el track, porque te dejamos... Viral. Vamos a empezar hablando de un viral, lo que todos sacamos cada puto día. Boom, boom, boom. Mansión. Chiqui, 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 boom. Yo entro en la mansión, porque sabes que los de aquí molamos un montón. Go. Entro en las tendencias, grabando en la casa, porque aquí es... Estamos de... ¿WhatsApp? Oh. Tienes razón. Te mando un WhatsApp. Te digo, hermano, te gano, te vas para tu casa. Dale volumen a la puta base. Si quieres que este video sea un puto de fase. Oh, oh. Mansión, 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 mojollón. Tipotón. ¿Qué te pasó? Sí, estamos aquí. No, está... Ah, ah, ah. Estamos aquí en la F4 Mansión. Hermano, todo el mundo son unos cabrón. El que peor es River, el que peor es River. Voy yo a... Me voy a... Voy a carcajar. De repente, hermano. Yo hasta con Vidal. Y pa cenar. Cuatro Kipas. 3, 2, 1. Lego. No, no. No me gusta a Logan. Sí. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. 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 Vamos a hablar de la puta. Viagra. Vamos a grabar que se la toma. Este pavo todo el día está empalmado. Por favor, me deja robado. YouPlanet. Tengo que deciros algo. Es una audición. Estamos en la actual, en la Rilly Mansión. Y Grace, ¿por qué tienes una pizza en la ceca? Es que he tomado Viagra y la tengo tiesa. Ya que me empieza, tienes un pollón. Más duro que esta puta mansión. Yo ya te lo digo, se toma un oreo. Y esta pollita llega a la atmósfera. ¿Tema? Kebab. Kebab. No, kebab. Vale. Aquí con nosotros tenemos a Hansa. El cabrón repetitivo, pero es que hacía gracia. El cabrón esta noche, ¿qué quiere para cenar? Al moro dirá. ¿Qué te pasa? Ponme un kebab. Un kebab. Salsa roja, salsa blanca. Lo que tú quieres es que te meta toda la tranca. Sí. Ajá. Ajá. Kebab. Duru. ¿Qué te pasó? Sí. Vamos a hablar del punto Duru. Vamos a empezar porque estamos ya aquí de nuevo. Somos los puntísimos Ips. No sé de Duru, pero él la tiene así. Él la tiene así. Palafel. Él es Palafel. Me meto todo el glate. Yo ya te lo digo. Este es un moro. Pero aquí, él mueve todo el loro. Tipote. Pero la verdad, te enseño mis tipotes. Tengo que decir, este tío no se estanca. Este pollo es un kebab y tiene salsa blanca. Bueno, chavales, por aquí os voy a dejar un video. Y por aquí os voy a dejar un canal. El mío. Otro video, otro video. Bueno, nos vemos. Chao. Woohoo.